Hola guapísimas, bienvenidas a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer reseña a una cosmetiquera que me encontré mientras hacía fila en la farmacia para pagar algunos medicamentos y son productos de skin care o cuidado de la piel de la marca Nubel, que es una marca mexicana con productos relativamente económicos. Así que si les interesa ver y conocer estos productos, pues quédense a ver este video. Esta cosmetiquera la encontré en farmacias Guadalajara, pero sé que también la puedes encontrar en Chedragui y me costó 129 pesos. Contiene 6 productos y me parece perfecta si vas a salir de viaje. El primer producto que voy a sacar es el agua micelar. Este viene en su presentación de 135 mililitros y lo voy a aplicar con este algodón sobre mi rostro. No tiene ningún aroma, y el agua micelar básicamente lo que hace es que atrapa como a manera de imán toda la suciedad e impurezas que tienes en tu rostro. Y lo puedes usar a cualquier hora del día. El siguiente producto es el gel limpiador. Este tiene extractos de toronja y me recuerda muchísimo al de Neutrogena. Este está indicado principalmente para pieles grasas, ya que ayuda a controlar el exceso de brillo y de grasa en el rostro. Su aroma es justamente el que te imaginas, a cítricos. Huele delicioso y la verdad me gustó muchísimo este producto. Sentí que dejó mi piel verdaderamente limpia y fresca. El siguiente producto es la loción astringente. Generalmente yo no utilizo este tipo de productos porque no tengo problema de exceso de grasa en mi rostro. Y sí me daba miedito que me resecara la piel, pero la verdad no fue así. Me dejó una sensación muy fresca en el rostro y no me ardió, a diferencia de otros que he utilizado que contienen alcohol y que te arden. Este no me ardió absolutamente para nada. A continuación voy a utilizar las toallitas desmaquillantes. Estas las voy a utilizar solamente en la mitad de mi rostro. Tienen un aroma bastante rico, muy similar al limpiador facial, como a cítricos o a toronja. Y bueno, pues la verdad son bastante grandes. Yo me esperaba algo más pequeño, pero no creo que con una te puedes desmaquillar perfectamente tu rostro completo. Ahora, si bien pude desmaquillar mi ojo de manera perfecta, ahí lo estoy limpiando y retirando la máscara de pestañas, que no es a prueba de agua. Y para comprobar que no haya quedado nada, lo paso por un lado de la toallita limpio y no sale nada. Sale completamente limpia, así que sirve bastante bien, pero me ardió un poquitito. Además que tuve que pasarlo varias veces, o tallar un poquito más para que se retirara completamente la máscara de pestañas. En el otro lado de mi rostro voy a utilizar el desmaquillante bifásico. Como pueden ver, tiene dos partes, una que es aceite y otra que es agua, así que hay que agitarlo muy bien para que se mezclen estos dos productos y pueda funcionar de manera correcta. A diferencia de las toallitas desmaquillantes, con este fue muchísimo más fácil poderme retirar el producto sin tener que restregar tanto y por supuesto que no me ardió para nada y tampoco me dejó una sensación grasosa. La verdad creo que me gustó muchísimo más desmaquillar el área de los ojos y los labios en caso de que uses labial indeleble con este producto y las toallitas para el resto del rostro. Creo que sería la mejor manera de sacarle provecho a los dos productos. ¡Gracias! El último producto que voy a utilizar es la mascarilla de carbón activado. Esta viene en formato tela y dejen de decirles que viene bien bien impregnada de líquido. Y otra cosa que me llamó la atención es que todas las mascarillas en tela que había utilizado hasta ahora son blancas y esta es la primera que me sale con tela negra. Y bueno, me la apliqué sobre mi rostro. Cubrió perfectamente todo mi rostro, desde la frente hasta mi barbilla. Todo, todo, todo mi rostro quedó muy, muy bien cubierto. Lo dejé trabajando 20 minutos y después me la retiré. Y como pueden ver, quedó bastante producto en mi rostro, así que lo esparcí muy bien y dejé que se absorbiera. Y bueno, como conclusiones finales, déjenme decirles que todos y cada uno de los productos que vienen en esta cosmetiquera me parecen muy buenos. Cumplen cada uno su función, son económicos, fáciles de conseguir, así que si ves esta cosmetiquera yo te sugiero que la compres, pero ya. Y bueno, guapisitas, hasta aquí mi reseña. Espero que les haya gustado. Si es así, ayúdenme dándole like, suscribiéndose y comentando en este video. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!